Occhillan 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 Rochillan para mi mamá Si se desnota Si se baila Occhillan Nadie se You can't see me We'll go on here Just wait and see me Ahí está para toda la banda de los Chilaquiles de la Concha, siempre con los agrónomos. En el centro de parte de mi compadre Roñas, siempre al frente del desmadre llamado rock'n'roll. Ahí está para toda la banda de los Choy, Choy Choy de la Cova, Alonga y Yomara, Yomara te quiero flaquita y aparte del Papichulis. Ahí está para toda la banda que nació primero, la banda incorregible es el embarcadero, Arna, Pepe y Marí. ¡Suscríbete al canal! Over to you No you won't be bad Over to you Yeah you won't be bad ¡Suscríbete! 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 En un deseo eterno, invocamos a los grandes dioses del Olimpo, que nos permita volver a encontrarnos con todos y cada uno de ustedes, que nos permita traerles lo mejor del rock and roll en México y en toda la Unión Americana, es el deseo que siempre tenemos, llegando, estando y llegando a trabajar en cada una de las plazas en México y en la Unión Americana. Porque esto lo hacemos de corazón a corazón, porque de corazón a corazón se habla y se habla rock and roll. Porque si se le dedicamos ese hipnoto a todos los cabrones que en México y en la Unión Americana hacen posible ese desmadre. A todos los cabrones que escoltan a sus hijos, a todos los cabrones que escuchan en su día a día, a todos los cabrones que llevan en su sásame, llevan en la piel. Este gran sentimiento y esta fuerza motora que mueve el mundo, es lo que nos hace ser rock and rollitos de corazón. Se las dedicamos a todos y cada uno de ustedes es mi banda. A todos los cabrones que quedamos al final. Aferrados, aferrados, adictos al rock and roll. Como siempre, tiene coraza para ustedes. El rock and roll es nuestra religión. Es nuestro fan de cada día. No se diga, todos los fines de semana. Ahí vamos, brindando, piseando y rock and roll lento. ¿Qué culpa tiene la flor de haber sido por un corazón? Vamos, brindando. Que culpa tiene el carita. Es que no hay más, brindando. Esto es de la banda tremenda de la calle, binda. Entre el que rique, el chaman. Ahí vamos. Escuchalo, banda. Si es mi telo, pielo, píelo. Pájalo. Es el sol sentimiento llamado rock and roll Generación tras generación Es lo que late Es lo que late en el corazón Viva, arriba El rock and roll Arriba, arriba, arriba De todo mi mundo chingona de los otros tal De un pincho de agosto ¿Hasta que? ¿Hasta que? ¿Hasta que? Hasta que la mismísima sin sin roces nos separe cabrón Viva, arriba Arriba, 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 arriba Es que resa y resa El cabrón es el carita Ahí, ahí nos vamos De corazón a corazón Esto es todo el color del rock and roll Donneza, Valle de Chalco, Valle de Chalco, Donneza, unidos por siempre, por siempre, por este desmadre llamado rock and roll. Gracias por ver el video. Y con tu pollo mayor y con más corta Sextas Fakers Bueno mi banda vamos a rifarnos una rolita más Y ya viene la presencia de Ose, ose, Cherokee o Spider No sé quién siga vivo No sé quién es de sobrio Si alguno de estos cabrones tan sobrio Pongas en trucha Nos vamos con esta rola En esta noche Carita Pongas de Rock and Roll Ahí está el ritmo en el bundle que ocurre Y toda la banda que la acompaña Maldita, maldita En esta noche estás con el carita Ahí está, ahí está Todos los solos sudar, sanciaco, sanicín, si la lengua que se soltas, guachas, jarníceros de rol, marro, simple con los cabrones del rock and roll en México Ahí nos vamos en un año cabrones Ahí nos vamos en un año cabrones Esta noche de choraza, sin cabrones siempre rock and rolleros, dignos power, gran urbe de hierro Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está para el paquete de las antenas En el primer cuadro allá Toda la banda de ganchuelos Mechenes, frizzy, y platas Toma, si es el cinco Puro total y absoluto rock and roll Y aún así sonido Mucho ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carlitos! ¡Gracias, Manolo! ¡Gracias, después de rock'n'roll! ¡Gracias, Betania! ¡Gracias, Spera! ¡Gracias, Ispano! ¡Gracias, Wanda! La organización carita cotase Esta noche queremos presentar el mundo de todos los pasos tristes y tomando la onda que ha hecho posible esta gran noche de rock and roll, esperando que aquellos que hemos inofrado nos permitan encontrarlos, porque en el camino amamos. Por parte de todos y cada uno de los que integramos la organización Carita J.C. en México, en el Coma de Unión Americana, les agradecemos a Pito Mandini de haber estado con Carita. Los queremos dejar a nuestro buen amigo sonido gitano y a todos los demás, nos seguiremos encontrando cabrones en este gran camino y en este fabuloso mundo del rock and roll. Por parte de la organización Sovereign en México y en toda la Unión Americana, de corazón Sovereign en México y en toda la Unión Americana, todos los demás, te mando en México y aquí en opciones An rescate, es ojo solo. Gracias por ver el video.